muy buenas amigos frikis bienvenidos un día más al canal ya tenemos aquí un nuevo montaje para realizar del megathor tenemos por un lado vamos a tener un poco del smilodon que ya con esto creo que se termina todo y se quedaría zanjado el smilodon y por otro lado tendremos el mamut vale que ya lo tenemos también aquí preparado así que vamos a ir viéndolo poco a poco y a ver si podemos conseguir terminar al menos ya uno de los formales así que vamos allá para amigos ya tenemos aquí el número 85 preparado vamos a empezar con la cola del smilodon y lo primero que vamos a necesitar es ir cogiendo esta pieza vale fijaros la forma que tiene y esta otra es lo que vamos a hacer lo vamos a dar la vuelta la ponemos así fijaros que esta pieza tiene una r por dentro vale acordaros r derecha y esto lo vamos a meter aquí dentro vale ahora que hacemos cogemos el otro el que pone la l y lo encajamos debe encajar en esta ranura vale así ahí lo tenemos y lo vamos a apretar con un tornillo lo vamos a sujetar con un tornillo una vez tenemos ya esto montado así lo siguiente que vamos a hacer es vamos a coger esto vale lo mismo la pieza que pone la r vale y vamos a encajar esto por aquí fijaros así vale esto debe encajar aquí abajo en el hueco que tiene aquí debajo vamos a preparar la otra y antes también vamos a encajar esto vale está para esta pieza roja vale que va a ir metida en el hueco este de aquí así vale y ahora lo encajamos con la parte de arriba debéis aseguraros de que encaje todo vale fijaros como queda ahora que es lo siguiente que vamos a hacer vamos a coger la punta de la cola vale y la vamos a poner así fijaros en la forma que tiene con la curva hacia abajo vale y la vamos a encajar aquí pero como lo vamos a encajar lo vamos a encajar con un poco de cola vale cola o pegamento vale fijaros que aquí arriba tiene como un pequeño resalte vale ese resalte va a encajar aquí vale fijaros qué guapo como queda ya vale más o menos una vez que haya secado vale lo dejamos unos segundos que eso tampoco si es una cola buena pegamento bueno eso pega rapidísimo vamos a colocar esta aquí vale pero también lo vamos a echar un poco de cola o pegamento vale una vez que echamos el pegamento lo dejamos así puesto y así es como quedaría terminado este número vale número 85 ya tenemos la cola del emilodón lista o casi lista del todo así que vamos con el siguiente vale amigos ya tenemos aquí el número 86 ya tenemos preparada aquí esta parte del emilodón como podéis ver ya he presentado un poco la cola a ver cómo quedaba fijaros es increíble el largo que tiene este dinosaur vale entonces qué es lo que vamos a hacer lo primero que nos dice vale es que vamos a encajar esta pieza y la cola vale la cola que vamos a hacer lo vamos a introducir hasta el fondo vale amigos fijaros una vez ya he puesto la cola hasta el fondo vale ahora introducimos por este lado vale y estos dos pequeños pivotes que tenemos aquí deben introducirse aquí vale y por debajo estos dos sobresaltos que tenemos aquí van a ir introducidos aquí vale aseguraros de eso ahí está vale así quedaría más o menos ahora que debemos hacer vamos a colocar dos tornillos aquí vale que es lo siguiente que vamos a hacer vale tenemos esta pieza vale esta pieza que tiene tres circulitos que es lo que nos va a valer de aquí vale como si veis bien estos circulitos tienen como un pequeño resalte y este es totalmente liso vale estos dos vamos a llamar los 11 y este número 2 vale vamos a coger esta pieza del esmilodón que ya la teníamos vale y vamos a colocar los 3 1 1 y el 2 uno va a ir aquí el otro va a ir aquí y aquí va a ir el último vale aquí aquí van a ir los 2 1 y aquí el número 2 vale vale amigos mira ya tengo puesta las dos partes vale los 2 1 1 y el que sería el número 2 a los 2 1 le echado un poco de pegamento vale y en este fijaros que tiene a ver si puedo mostrarlo bien veis que tiene como un pequeño una pequeña mordida vale por ambos lados vale ese es para el resalto este que viene por aquí para que lo podáis dejar bien encajado vale fijaros como queda así bien bien apretado ese de ahí ya no se mueve por eso a este no le echado pegamento porque ese se queda bien fijo vale así que seguimos vale amigos ahora el siguiente paso que tenemos que hacer es encajarlo hacia adentro vale fijaros no es nada no es nada difícil vale simplemente encaja bien y vamos a colocar tres tornillos vale uno aquí otro aquí en el de abajo que tiene ahí como un pequeño mujerito hacia adentro y el tercero aquí vale para sujetarlo bien vale amigos ya están los tres tornillos colocados permitidme que os diga había un pequeño error vale os dije aquí colocamos los tornillos aquí abajo y aquí pero no es aquí vale es aquí arriba sin embargo en las explicaciones fijaros como indica en el de abajo vale y no es en el de abajo es en el de arriba vale para que lo tengáis en cuenta así que vamos a seguir vale lo siguiente que montaremos que es es esta pieza vale que vendrá aquí ahora lo que falta son los embellecedores vale vale amigos ya tenemos las dos piezas colocadas vale esta de arriba simplemente son encajadas vale yo no he echado ni pegamento siquiera porque encajan bastante bastante bien ahora colocamos esta así es como quedaría esta y ahora por último vamos a colocar este embellecedor aquí vale así vale fijaros como quedaría así es como quedaría el esmilodón con su cola montada fijaros como queda ya la pata del megathor esto ya es otra cosa está chulísimo fijaros qué pedazo de pata bueno amigos pues ya tenemos un dinosaur terminado vamos a seguir con el siguiente vale amigos ya tenemos aquí el número 87 preparado pero este ya lo teníamos montado en otro vídeo así que para que no se haga como siempre tan largo y tan repetitivo os dejaré el enlace aquí en la descripción y lo podéis ver vale si necesitáis recordarlo o algo y aquí lo adelanto yo y así hacemos más a menos el vídeo vale dejadme que lo monte en un momentillo y continuamos vale bueno amigos ya estamos aquí de nuevo fijaros que tengo ahora dos hombros montados vale y es que resulta que el 87 y 88 son prácticamente iguales vale como digo dejaré el vídeo en el enlace donde monto los del otro brazo vale el otro hombro digamos para que así lo podáis ver y no se haga tan pesado este vídeo vale vamos a terminar de encajar el fascículo número 89 aquí con los hombros vale y porque esto sí que es verdad que no recuerdo si salía en el otro vídeo o no entonces ante la duda pues os lo dejo aquí montado y listo vale vamos a coger este que sería el derecho vale fijaros que por dentro pone R creo que se ve bien por ahí no vale fijaros que tiene algo que ya hemos visto bastantes veces vale esta piecita y la vamos a encajar así el pivote hacia adentro vale y le vamos a poner cuatro tornillos tenemos aquí dos tipos de tornillos vale unos plateados y unos de color negro en este caso vamos a usar los plateados para esto vale vale ya tenemos ahí los cuatro tornillos encajados y ahora vamos a coger la otra pieza tal que así es la que lleva la L y le vamos a colocar esta pieza que viene en el fascículo vale vamos a colocar así y aquí vamos a poner tres tornillos de los negros vale así quedaría quitamos los tornillos sobrantes y solo nos quedaría esta pieza restante vale que ya también estamos acostumbrados a verla y la vamos a colocar cogemos el esmigolón nuestro y la colocamos aquí dentro y nos quedaría así ya después si hubiera que moverla o algo ya se movería una vez encajado vale y nada amigos esto ha sido todo por ahora si os gusta ya sabéis compartirlo darle like y mientras más apoyo tengamos mejor así intentaremos solucionar las dudas que tengamos del montaje del Megaford vale pronto subiré también el montaje de la base premium por si alguien tiene dudas o algo así que nada espero que os guste y hasta otra amigos no 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 no